Bueno, y una de las preguntas, uno de los comentarios que estuvo ahí en el video de anoche, lo hizo María González. María González estuvo diciendo de que ella sola, es decir, nuestra mexicana en India, ella sola se metió en esto y ella sola tiene que aguantar las varas. En eso tiene razón, de que ella se enojó y lamentablemente perdió. Bueno, yo recuerdo que en otra de las limonadas, alguien dijo de que ella al exponer lo que fue su, como ella conoció a su actual compañera, el padre de sus tres hijos, pues nuestra querida mexicana musulmana, pues sola se expuso y obviamente las reacciones se han hecho todavía al momento ver. Esta joven mujer, quien cometió el error de ventilar lo que fue su relación, del comienzo su relación con su esposo, ventilarlo en su canal, haciendo ver como una gran historia de amor romántica. A la edad de ella todo se ve romántico, pero hay cosas que cuando ya tienes la edad que ella tiene, por lo menos, tú vas teniendo capacidad de entender de que fue un gran error. De que fue una joven, de que se metió en un matrimonio de dos personas que era mucho mayor a ella, que ya estaba en un nivel de madurez, y que ella se expuso a que le pudieran pasar cosas mucho peores de lo que le ha pasado. Porque ustedes se imaginan que a esta muchacha, en ese trayecto de viaje, la hubiesen violado o le hubiesen matado. Y no hace falta haber pasado por una situación, como para poder entender de que esta muchachita, porque es una muchachita, todavía, ella tiene 30 años, pero ella como que sigue teniendo la mentalidad como si tuviera 19 años, por algunas cosas. Y es que ella no asume de que lo que ella considera una historia de amor, es una historia de dolor. Y que no hace falta haber pasado por eso, como para entender ese detalle. Y que no importa el país, no importa la edad, lo que está mal, está mal. Y haber lucrado con el dolor, y estar lucrando todavía con el dolor de una persona que es responsable de la custodia de las dos hijas mayores, de su compañero, de ella. De nuestro queridísimo flojeroso. La cuestión está en que ella debía de pensar muy bien. Y como dijo ya alguien en un comentario de esta limonada de anoche, pues ciertamente no es un ejemplo a seguir. Obviamente, varias de las suscriptoras y inclusive de las moderadoras estuvieron respondiendo ese comentario, los señores. No todo el mundo tiene la suerte de conseguir una relación, un amor debido. Este amor de ella no fue muy bien, lo siento, discúlpeme. Pero esta niña cogió, arriesgó su vida, puso en zozobra a toda su familia. No me quiero imaginar el dolor, la angustia de sus padres, de sus abuelas. Sobre todo las abuelas, las abuelas sienten mucho lo que le pasa a sus nietos y a sus nietas. Porque no hay amor más grande en esta vida que puede tener una criatura que es el de su abuela. ¿Eh? La cuestión está en que esta muchacha, ella habla todo esto y... no demuestra sentir vergüenza siquiera por haber hecho pasar por mal rato a su familia. Porque por lo menos teme un poco de... demuestra un poquito de remordimiento de que tú hiciste pasar por muy malos momentos a tus padres y a tu abuela. La preocupación. Yo me acuerdo que cuando por aquí se perdió por unos momentos la sobrinita de una amiga mía. Yo me sentí mal y muy mal. Porque caramba, como está la sociedad, lamentablemente hay hombres que son desaprensivos. ¿Eh? Ustedes se imaginan que esta muchacha, en aquel entonces con 19 años, ¿eh? le hubiese pasado algo inapropiado. ¿Eh? Y todo por... esta estúpida idea de lo que es un romance, un amor. ¿Ustedes se imaginan? Afortunadamente no la violaron, no la mataron. Así es adiós. Por eso afortunadamente se metió en medio de una relación. Y sí, nos estamos metiendo, estamos opinando. Porque así como ella emitió su opinión y ella decidió contar su vida, pues cada quien aquí tiene derecho a estar o a favor o en contra. Sencillamente. Le guste o no, este es uno de los resultados que ella consiguió. Ella debió pensarlo. Porque bastante que se lo aconsejaron las que eran sus amigas, de verdad. Y le dijeron, no, no hagas visible eso. Pero ella no hizo caso. Ella quiso generar vistas. Ella quiso... Y bueno, ahí tiene. Una cosita. Estas muchachitas, porque son muchachitas que dicen, ay, que ella es un ser de luz. Ni que fuera el sol, mis hijas. Ella simplemente es un ser humano. Que a ustedes les cae muy bien. Bien, chévere. Pero es un ser humano. Ella no es un astro. Ella no es un... Una bombillita. Ella simplemente es una humana. Que por cierto... Bastante fuerte se está viendo. Bastante evidente se está viendo su enojo. Está perdiendo. Porque ella ahorita está perdiendo. Está demostrando... Que le está afectando. Lo que Ernestina... La tal Ernestina... O la ex esposa... O lo que las personas que hemos visto... Que... Vemos sus videos... Opinamos. Y creemos. Y punto. Entonces, ¿qué pasa? Ella simplemente... Debería de analizar. Pensar. Y si puede... Tratar de solucionar el asunto... Con las personas... Pertinentes. Entonces... Entiéndase... Con la primera esposa... De Florados. Porque ella sigue siendo... La primera esposa de Florados. En la India. Lo dicen bien claro. A la... Primera mujer. Aunque esté en divorcio. Le dicen a la primera esposa. Así se habla en la India. Y si no... Chequen bien... Que cuando se refieren a Johnny... Irani. La primera esposa que tuvo... Ya ve a actar... El actual esposo de la actriz... Shabana Ashmi. Le llaman la primera esposa. Aunque ya están... Ellos están divorciados. Le llaman la primera esposa. Porque así se habla en la India. Sencillamente. Si ella no lo sabe... Nuestra querida mexicana... O musulmana en la India. Que se informe. Por favor. Bueno, mi gente. Muchísimas gracias. Hasta una próxima. Chao, chao.